Hola, soy el príncipe y quiero que juegues conmigo Pero antes tienes que ducharme que estoy muy sucio Tengo moscas en la cabeza y un príncipe no puede tener tantas moscas y estar tan sucio en la cabeza, tienes que ducharme ¡Tengo hasta mi corona manchada! ¡Tengo hasta mi corona manchada! Por fin voy a darme un baño ¡Suscríbete al canal! Chaw DameInDashrBomb Chaw Chaw ¡Quiero más! ¡Vamos, dame jabón! 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 ¡Qué bien! ¡He quedado limpísimo! ¡Muy limpio! ¡Me has dejado muy guapo! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ah, ah, ah! ¡Quiero plátano! ¡Vamos, dame jabón! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Qué bueno! ¡Algodón de azúcar! ¡Primero quiero la pizza! ¡Ah! 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 Volunteer ¡Está buenísimo! ¡Me encanta la pizza! ¡¿ہ?! ¡Quiero un plátano! ¡Quiero un plátano! ¡Ese lado era mío! ¡Quiero el algodón de azúcar! ¡Quiero un plátano! ¡Quiero un plátano! ¡Quiero un plátano! ¡Quiero un plátano! ¡Qué bueno! ¡Quiero un plátano! ¡Quiero un plátano! ¡Dame un poco más de queso! ¡Buenísimo! ¡Dale un pimiento a mi amigo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Pамada! ¡Cu-o-o-o! ¡Buenísimo! ¡No es un plátano! Vamos a jugar un poco Soy el príncipe gato Necesito que juegues conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahora estoy muy cansado! ¡Es hora de descansar! Un príncipe tiene que estar siempre bien descansado ¡Me voy a descansar, amigos! ¡Pero antes tengo que hacer pis! ¡Qué gustito ha quedado! ¡Ahora ya me puedo ir a la cama! ¡Ahora sí que quiero descansar! Muchas gracias por jugar conmigo Pero ahora tengo que descansar para ir mañana al colegio Como soy un príncipe Pero también tengo que hacer otras cosas Y cuidar a mi familia ¡Hasta mañana, amigos! ¡Os mando un beso! Y que vayáis todos bien en el colegio ¡Un saludo! ¡Buenas noches a todos! ¡Suscríbete!